Bueno Paco, ¿cómo ha sido el incorporarte al equipo de Top Chef? Bueno, pues la verdad es que me siento contento, me siento feliz de poder aportar mi granito de arena y todo el conocimiento de mis últimos 30 años de profesión y por supuesto de estar al lado de dos grandes amigos como son Susi y Alberto. ¿Por qué aceptaste la propuesta? ¿Cómo te llegó? Bueno, me pidieron que sí me apetecía formar parte del jurado con Susi y con Alberto y la verdad es que lo pensé poco. Creo que Top Chef es un programa en el que precisamente tienes eso, la oportunidad de aportar ese bagaje profesional de los últimos años, de toda mi carrera profesional, el compartir con cocineros profesionales esos nervios, esa tensión y todas esas pruebas y no había mucho que pensar, solamente decir que sí. Tú que has estado también como invitado en Top Chef en ediciones anteriores, ¿ves un cambio en los perfiles de los concursantes o todos tienen más o menos la misma tónica en todas las ediciones? Bueno, el perfil más importante como antes hemos comentado es que todos son cocineros, que todos quieren seguir siendo cocineros y que todos quieren ganar el concurso, ¿no? Eso es lo más importante. Luego, a partir de ahí, cada uno tiene su personalidad, son de diferentes ciudades, países y cada uno tiene su manera de entender la gastronomía totalmente diferente. Unos vienen de hacer cocina tradicional, otros de hacer cocina moderna y cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Entonces esto, cuando les enfrentas a las pruebas, hacen que cada uno sea totalmente diferente. ¿Cómo es el juzgar a unos concursantes que son casi tan profesionales como tú? Bueno, relativamente fácil, ¿no? Ellos los ves cocinar, les ves trabajar la materia prima, les ves trabajar las técnicas, después se presentan un plato y a partir de aquí hay que ser capaz de encontrar todos esos destellos, esos matices y esas cosas, esas pizcas de ingenio que hacen que el plato sea maravilloso o menos maravilloso. ¿Qué es lo que un concursante puede hacer para sacarte de tus casillas? Bueno, aquí hay algo básico y es primero que nos intenten contar milongas y nos engañen o bueno, esto sería lo segundo porque para mí lo primero de todo es el maltrato al producto. Si un concursante le debemos maltratar un producto, eso nos enerva. Pues un saludo muy grande desde aquí, desde la cocina de Top Chef para Perdidos en la tele. Un besito.